Muchacho tan discreto y este, y bueno pues Mike Viallo tiene un niño de 9 años, aparte él es un muy jovencito la realidad es que él es un muchacho que a diferencia de las sorpresas que nos hemos enterado de papás del medio con niños que no conocíamos, pues son niños que generalmente no atienden o que de pronto le salió una mamá, ¿no? que le dijo que reclama a este hijo de este grande no, Mike es un muchacho que es un papá responsable, que cumple, que atiende a su hijo y miren que bonito Encontramos a Mike Viallo con una lesión en la cara, misma que es parte de la caracterización de su personaje en la telenovela Muchachitas como tú, y aprovechamos para preguntarle cómo se encuentra sentimentalmente Bien, muy bien, siempre bien Enamorado Claro, claro, de la vida, de este, de mi hijo, de cómo se llama, de mi familia, de todo, de todo Yo soy una persona muy enamorada, ¿no? Este, 9 años ¿9 años? Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? Se llama Gibran Entonces sí, sí, muy contento Como verán, Mike es uno de los pocos famosos que ha procurado mantener al margen su vida privada Por lo cual, mantiene a su hijo alejado de las cámaras Así, así me gusta hacer, ¿sí? Hablemos de trabajo y de todo eso Y al contrario, muchísimas gracias, este, y sí, definitivamente Yo creo que una cosa es, este, la vida privada y otra cosa es el trabajo Y, este, y sí, claro que sí, me gusta mantenerme al margen Y espero, espero estar así siempre Soy un papá como todos, ¿eh? Normal, o sea, este, cualquier pregunta, de verdad, un papá como todos Muy contento, muy feliz Y, bueno, o sea, si te platico de, o sea, te digo que paso mi tiempo, este, y enamorado de la vida y de mi hijo y todo Porque son las personas a quien más yo quiero Para la cámara de hoy, Osiris Carvajal